Ya llega la Navidad Y es que a mí me importa un huevo Sin dinero ni salud Mala suerte en el amor Pero con pijama nueva Ya llega la Navidad Me cago en la Navidad Me cago en la Navidad Ya llega la Navidad Me cago en la Navidad Ya llega la Navidad El radiador está parado Virgen como está la luz Ni gambitas ni champán En noche vieja fileo Ya llega la Navidad Me cago en la Navidad Me cago en la Navidad Me cago en la Navidad Por favor, la Navidad